A ver, aquí hay un entrenador, pero yo creo que tiene que estar en la parte de abajo, posiblemente. Aquí debe estar, ¿no? Sí, míralo. Vale, aquí está. Mira, aquí tenemos también un Gimigool. Tenemos un Gimigool por aquí. Activamos esto, perfecto. Y vamos a por la Next. Extraemos, perfecto. Vale. Alentar es el desecho del Pokémon, vale. Genial. Vale, la siguiente está aquí arriba. Marcamos el destino y nos vamos, vámonos. Para arriba, 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 arriba. ¡Qué fuerte lo de mi compi! ¿Cómo que qué fuerte lo de mi compi? Mira un Tailonflame ahí. A ver, no es un Tailonflame, perdón, era un Fletchinder. Supongo que estará en la parte de arriba, en la montaña, arriba del todo, ¿no? Tiene toda la pinta. Aquí arriba, arriba del todo. Así que venga. A escalar, arriba del todo. ¡Vamos, Coraidon! ¡Escala, hijo! ¿Qué coño hay? A ver, arriba del todo, la verdad. No tengo ni idea, ¿eh? Vale, ataque X. Seguimos subiendo por aquí. Llegamos al destino. ¿Y aquí arriba hay algo? ¿En plan algún drop de Pokémon o algo así? No. Tenemos esto. Otra vez. Hay una estaca negra y siniestra clavada. ¿Quieres traerla? ¡Yes! Quiero extraerla. Perfecto. Extraidísimo. Ahí está. Y el Gimme Ghoul ya lo he pillado también. Ah, no, está aquí. Vale, enviamos al Gimme Ghoul. No hay ninguno... Bueno, hay Rock Raphs. Y Moodsdale, pero tampoco... No se me esperaba algo mal, la verdad. Vale, eh... Siguiente. El siguiente está... A ver, a ver si lo puedo ver. Está, creo que... Aquí. Aproximadamente es ahí. Así que si os parece, me vamos a ir volando. Ahí está. Vamos planeando. A ver si llegamos. Porque es que lo malo de volar en este juego es que, de repente, el Corelion dice... ¡Ay! Que me he quedado sin ganas de volar. Y es que literalmente caes. Mira. Al, adiós. Bueno, ha sido un placer. Vale, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada porque estamos aquí al lado igualmente. Hay un objeto aquí. ¡Un más PP! A ver, era por aquí, eh. Tiene que ser por aquí, pero no sé exactamente dónde es. A ver. Vale, aquí no es. Para empezar. ¿Es posible que la estaca esta ya la haya pillado? ¿Es posible que ya la haya pillado? Esa ya la tenías, creo. Ah, amigo. Vale, vale, vale. Vale, perfecto. Pues la siguiente... Está justo aquí atrás. Está como por aquí. Aquí. Así que podemos volar... ¿Dónde podemos volar? Bueno, podemos volar al faro este del sendero de Caiz. Vale, volamos a ese lugar. Y nos vamos ya directamente hacia allí. Vale, genial. ¿Para qué son las estacas? Las estacas son para atrapar a los legendarios, me voy. Ni voy a subirme. Vamos por aquí. Pim, pam. Saltamos por aquí. Pim, pam. Perfecto. Vale, vámonos. Eh, hay una MT. ¡Ojo! La MT protección. Pues ni tan mal, la verdad. Aquí a lo mejor tenemos un cofre de Gimigool, eh. Lo cual sería la puta polla. Mira, Flamigos. Aquí, mira. Aquí hay Gimis. Gimigool, Gimigool. Mira, hay Drowsys también. Mientras no haya Hypnos, me vale, la verdad. Mientras no haya Hypnos, me vale, Maboa. Hay mucho Drowsy. Y Ghastly's. Uy, ese Drowsy que está castigado. ¿No tenemos nada más? Tenemos MT. La MT. Tenemos ahí un Gimigool. Voy a pillarlo. Aquí. Lo pillamos. Vale, tenemos dos... Dos objetos ahí. Pero bueno, yo ya paso de pillar los objetos. Porque vamos a ir a lo de las estacas. Porque si no, no nos da tiempo. Ahí tenemos... Aquí tiene que haber algo, eh. Mira, otro Gimigool. Y un MT. Esto sí lo pillamos. Mira, rayo confuso. Pues ni tan mal. Vale, subimos. Ojo, a ver el Tera este. ¡Ojo! Teraincursión de Dito. No es malo. Ya tengo un Dito, así que me da un poco igual. Pero no es mala. ¡Eh! Aquí es donde sale el legendario, chicos. Ahí es donde sale el legendario, chicos. Otro Sire, ¿te imaginas? Mira, hubiese sido ya la polla, la verdad. Me sale otro Scatterbook Shiny y me voy de la olla ya. Vale, a ver. Pilla este objeto. Antíoto, venga. Tira para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Ojo, tenemos uno de estos aquí. ¿Hiciste la de Charizard 7? No, no la he hecho todavía. Vale, ¿y dónde está? ¿No debería estar aquí? ¿No debería estar aquí? Ah, mírala, está aquí. Vale, 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 vale. Tranquilidad. 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 Creo que la del Charizard no voy a poder hacerla, ¿eh? Porque necesito hacerme el postgame todavía. Y no he tenido tiempo para poder hacer el postgame. Pero bueno, me da igual un Charizard, la verdad. Me lo pueden pasar. No es algo que diga hay que hacerla sí o sí, ¿eh? Vale, a ver. Dame un segundo porque me falta. Vale, la siguiente está... Aquí. Como por aquí. Vale, entonces, si está por ahí, ¿a dónde puedo volar? ¿O a dónde debería de volar? Si está ahí, debería de volar a la parte... Apolo Altamía. A esa parte. Y tiramos para allá. Sí, yo creo que está bien. Está bien, está bien, está bien. Estamos bien. Estamos bien, amigo. Me ha salido un Shiny. Que sí, es increíble, tío. Que me ha salido un Shiny, tío. Un maldito Scatterbug. Ya puede haber sido un Shiny de la nueva generación, ¿no? Pues no. Un puto bicho de mierda, Scatterbug. La verdad que, a ver, decir la palabra... Decir la palabra Scatterbug es como que mola, ¿eh? Scatterbug. Scatterbug. No sé, me gusta decirlo. Me gusta decirlo. ¿Qué quieres que te diga? Vamos por aquí. Pillamos esta meta también. Vale, a ver... Vamos a volar un poquito. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí es donde estaba el dominante, creo. Si la memoria me falla, ¿eh? Pero la estaca... La estaca... ¿Dónde está la estaca, coño? Ahí está. La veo, la veo, la veo, la veo. Vale. Uy, que te caes. ¿Qué pasa? Me voy. ¿Por qué este sale en negro? ¿Por qué hay algunos que salen en negro y otros que salen en blanco, tío? Es un bug o es que algunos... A lo mejor son mejores entrenadores o yo que sé. La verdad que no tengo ni idea, ¿eh? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Vale, tenemos estaca. No, es que no, no, no se sabe, ¿verdad? Es como muy, no sé, muy raro. Vale. Siguiente y última ya, ¿eh? Última, Maboys. Que está... En... Pues mira, justo donde... Aquí. Está como ahí, así que venga. Volamos. Y le damos. Vámonos. Vámonos. Creo que es porque derrotando a ese completas la recompensa de esa zona. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que eso no es así. Ay, mírala, joder, justo. Perfecto, míralo. Vale, pues ahora tenemos que ir ya, sí que sí que... Hay una estaca negra y sin esta clavada. ¿Quieres extraerla? Yes. A priori ya tengo todas. ¿Me va a dar un mensaje? ¡Wow! Ojo. Te ha parecido ir una voz indistrosa en la dirección del santuario. Vale. Pero el santuario no me dice dónde está, ¿no? No, no me lo pone. Vale, pero el santuario está aquí, chicos. Aquí. Así que marcamos destino. Y bueno, de hecho podemos hacer los TP. Aquí nos hacemos TP al faro del sendero de Caiz. Y ahora se viene. Ahora se viene. Ahora se puto viene. ¡Va, voy! Sí, señor. ¡Vámonos! Me está diciendo que las clases de historia se desbloquean los marcadores. Pero bueno, yo lo veo en internet y ya está, ¿no? Tampoco pasa nada. Vamos por aquí. ¡Pim, pim, 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 pim! Se viene el Woh... Woh-Chien. Que es el caracol. Que a mí me parece posiblemente... A mí me gusta mucho competitivamente, ¿eh? La verdad. Te baja el ataque de todos los Pokémon que hay en el campo. O sea, me parece una locura, la verdad. Me parece una locura. Vale, creo que está por aquí, ¿no? ¿No era aquí? Ah, ahí. Vale, a ver. Vale, chicos. Prepárense que se viene, ¿eh? A ver, ¿a quién tengo? A ver, tengo al racho de primera. Lo mismo, el racho de primera no es tan bueno, ¿eh? Vamos a poner a Dexbox. Vamos a curar al Ucho. Que tampoco sé en qué nivel salen. Tengo Master Bola, por si acaso. Pero vamos. Voy a guardar. Vamos a guardar. No vaya a ser. No vaya a ser. Vale, tocamos. Se oye un sonido distante proveniente del interior del santuario. ¿Quieres tocar el santuario? Sí. ¡Cling, cling, 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 cling! Tía. ¡Clong! ¡Oh, tía! ¡Ahí está! ¡Chien! ¡Ahí está, amigos! Música de legendario, ¿eh? A ver. La música de legendario, tú. ¡Qué guapa! Vale, sorpresa. Pam, param, pam, 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 pam. Vale, es planta siniestro. A ver, yo creo que martillo colosal no le debe de matar, ¿eh? No le mata. No le mata. Vale. ¿Juego sucio? ¿Le matará otro martillo colosal? Vale, tenía que haberle tirado la veloz bola, tío. Me cago en la cona. Sí, yo creo que sí le mata, ¿eh? ¿Qué? No le mata 100%. Al arido de Joel no le mata. Al arido de Joel no mata ni de coña. Pam, 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 pam. Vale. Al arido. Bueno, quita muy poco, la verdad, ¿eh? Gigadrenado. Se va curando el perro, ¿eh? La verdad que se cure. A mí no me gusta nada, ¿eh? Me cago en la cona. Ultrabola de jajas. Uno. Dos. Bye. ¿Y si cuela qué? ¿Y si cuela qué? ¿Y si cuela qué? Bozarrón le mata, tío. ¿Bozarrón le mata? Yo creo que no, me la juego. Me la juego. A ver, podemos reiniciar, ¿eh? Pero yo creo que no le mata. No le mates. Ah, bueno, bueno, bueno. Bien, bien, bien. Latigazo. Vale. Vale. Otro bozarrón tampoco le mata. No me jodas. No me jodas. ¿Cómo no capturar? No me lo puedo creer. Oye, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo? Nadie ha visto nada. Nadie ha visto nada. Nadie ha visto nada. Nadie ha visto nada. Es que no me lo puedo creer. ¿Por qué soy tan gafe capturando legendarios, tío? De verdad. Toma dos. Muy buenos días a todos. Soy Folagor. Vamos a capturar a Wotchen. Let's go. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿De verdad? O sea, antes no le ha quitado tanto, ¿eh? Antes no le ha quitado tanto. 100%. Antes no le ha quitado tanto. Menos mal que he guardado, ¿eh? Mira que yo no soy de guardar, ¿eh? Pero es que menos mal. Menos mal que he guardado. Vale. Estamos bien. Estamos de puta madre aquí, chicos. Tranquilos. Voy a poner yo el de primeras. Venga, va. Y velozbola de primeras. Velozbola de primeras. Vamos. Clink, 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 clonk. Clonk. Ahí está. Míralo. Míralo los ojos. Los ojos que me lleva el pibe, tío. Los ojos, tío. Me parecen rarísimos. De verdad. Los ojos me parecen una fumada, ¿eh? Vale. Vale. Bozarrón. ¡No, no, no, no! Joder, era Velozbola, coño. Ser gilipollas. Siempre contigo, folita. De verdad, tío. De verdad, ¿eh? De verdad. No importa. Bozarrón. No me gusta que hagas esas mierdas de gigadenados, ¿eh? No me gusta que hagas esas mierdas de gigadenados, la verdad. Vale, bueno. A priori ganamos. A priori estamos bien. Bozarrón. A ver. ¡Al arido! ¡Al arido! ¡Al arido! ¡Al arido! Vale. Le tenemos bien ahora. ¡Al arido! ¡No falles! ¡No falles! Y me falla, tío. Y me falla, tío. Y me falla, tío. Y me falla, tío. ¡La confi! ¡Más boa. ¡Ultra ball! ¡Uno! Vale. Va a ser durillo, ¿eh? Va a ser durillo. Va a ser durillo. Va a ser durillo. Vamos. Uno. Dos. ¡Tres! ¡Vale! ¡No! ¡No ha sido duro! ¡No ha sido duro! ¡Wachien atrapado! ¡Vamos! ¡Let's go! Los datos de Wachien se han registrado a Pokédenes. Este Pokémon nació al imbuirse en hojas marchitas el rencor de una persona castigada por enumerar las fechorías de su rey en unas tablillas. Este Pokémon nació al imbuirse en hojas marchitas el rencor de una persona castigada por enumerar las fechorías de su rey en unas tablillas. ¿Qué coño? Rarísimo, ¿eh? Pero muy, muy raro, ¿eh? Vale, pues se va a llamar, compañero de la metalurgia, Macortex. Macortex. Macortex se va a llamar, compañeros. Lo dejamos en el PC. Vale, pues, joder, ha costado, ha costado, la verdad, pero lo hemos conseguido, coño. Lo hemos conseguido al menos. Vale, pues, espero que os haya gustado este vídeo. Me encantaría que dejarais un grandísimo like, comentario, todo lo que queráis. Y nos vemos mañana, mañana con más. Venga, chicos. Adiós. Adiós.